Saludos cordiales, saludos, saluditos. Por acá estamos en Santa Ana, en El Porvenir. Este es el precioso terreno en venta, tres manzanas y medio, con una preciosa casa de campo, bastante grande, con varias habitaciones, me dicen. Este bonito jardincito, vean qué lindo todo, muy bonito, bonito, vean qué lindo, la casa tiene su corredor ahí para poner sus hamaquitas y todo, vean qué bonito, por aquí están las florcitas, una pila bastante grande, 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 la verdad. Vean, esto. Una casa súper grande, larga, larga. Ópale. Bueno, palito de coco, ya no lo habíamos mencionado, de almendra, mandarina había también, aceituno dijeron. ¿De qué son esos palitos? Esos árboles, ¿de qué son? Hay aguacate y eso es paterna. Ah, aguacate y paterna. Bambú también, tenemos bambú por ahí, vean qué bonito. Flor de isote. Esa es mandarina, ¿verdad? Sí, es. Mandarina. Bueno, estos que son como de jardín, vean qué bonito. Ya me enamoré. Bueno, ¿quién no? Es que este es un lugar de paz y tranquilidad, la verdad. De mucha paz y mucha tranquilidad, vean. Ahí están las matas de guineíto majoncho también, palo de mango. Ya nos dijeron que hay aguacate, aceituno, nance, paterna, jocote, de todo, de todo. Por ahí va el indero. Vean, todo esto es parte de la propiedad. Y ahorita vamos a ir por este lado. Por aquí tiene una parte un poquito alta. Vamos a tratar de subir. Por ahí están los palitos de jocote. Ay, qué bonito. Vean. Qué bonito los palitos de jocote. Están grandes. Vean, qué bonito. Vean la casa, está en la parte de atrás. Y sí, se ve súper grande. Vean el tejado que tiene. Qué lindo. Vean, por allí hay izote. Bastante izote. Y esta, ¿dónde, Anona? Anona, sí. Anona. Aguacate tiene también, me dijo. Aguacate paterno. Ay, qué emoción. De todo lo rico tiene. Pero aquí está la partecita, que es un tanto altita, vean. Pero aquí pasa el sendido de energía eléctrica. Vean, vean ustedes, por allí van los postes. Lo que me comentaban, que el terreno tiene luz propia y también agua potable propia. Toda esa parte, vean, está tantito inclinadita, pero sí tiene, es transitable y es cultivable. Una bonita lumita. Para que usted pueda disfrutar de una vista panorámica increíble. Lo que nos decían, que de este lado, pues, estaba bonita la vista panorámica. Es verdad. Y aquí estamos dando fe nosotros de eso. Está bien bonita, la verdad. Bueno, aquí les estamos enseñando esta bella vista. Una vista increíble. Aquí va el lindero de la propiedad. ¿Este es el lindero? Este es calle. Ah, ¿esta es calle? Ah, ¿y el lindero viene aquí? Allá. El lindero es allá, en esa esquina, acá. Por este lado. Pero no está la línea de la propiedad, es el lindero de la propiedad. Sí, es esta. ¿Esta es donde llega? Ok. Esta es calle. Bueno, es una calle. Pero aquí, ¿este, supuestamente aquí pasa o no? No, la línea, la línea es esta. Ah, ¿este es el límite? ¿Solo que tiene una calle interna? Sí. Ah, ok. Yo porque como aquí veo que va un falso, mire. Aquí un cerco. Sí, pero eso no fue allá porque tenían que... Por la calle. Habilitada la calle. Ah, ok, ok, bueno. Bueno. Vamos a tratar de subir un poquitín por aquí, por la vista. La vista creo que de aquí es mejor. Voy a tratar de enfocarles un poquito desde acá para que vean si es una pequeña lomita. Pero, como les digo, transitable. Totalmente. Lo que quiero es que ustedes visualicen un poquito por si tienen algún proyecto y se les antoja hacer algo desde aquí. Vean. Qué lindo. Qué lindo. Ahí viene. Qué recha. Qué recha. Qué recha. Está bonito. ¿Verdad? Para hacer ejercicio también. Está lindísimo. Le voy a confesar algo entre nos. Antes de este video no andaba al 100. Ay, qué les digo Bueno, algunos bajoncitos Que me dan depresión arterial Pero ahorita Con este ejercicio creo que ya me estoy nivelando ¿Sí o no? Sí Vea que vista increíble No hombre ¿Qué más se puede pedir desde acá? Vea Increíble, ¿verdad? Es un lugar maravilloso Tres manzanas y media Usted aproveche Una pequeña finca Claro, por supuesto Por eso subí La casa construida acá con esta vista Y se deja todo lo demás Sí, qué lindo, la verdad Y la energía eléctrica, vea Ahí pasa, ahí pasa No hay ningún problema Así es que Si usted está interesado en esta propiedad Nada más nos debe contactar Comunicarse con nosotros Al 7608-2447 Con el mayor de los agrados Estaremos brindándoles Más detalles al respecto Yo creo que no nos esperábamos Soparnos con una propiedad tan bonita, ¿no? Exacto ¿Verdad? Si es alguien que le gusta salir a caminar Y súper accesible Súper accesible Claro El acceso vehicular En muy buen estado Los servicios básicos Árboles brutales Árboles brutales Que ya están cosechando ¿Qué más puede pedir? Un clima agradable Así como usted lo quiere Para que usted se pregunte Un clima fresco Aquí se le tenemos Esta propiedad Bueno Hasta pronto Saluditos Bendiciones para todos Adiós Adiós ¡Cómprenla! ¡Qué bonita! Tuviéramos dinero La comprábamos nosotros Sí, así aprovecha usted Ok Adiós Hasta pronto